Trofeo 50 aniversario de la asociación musical Arrancaron los participantes de la tercera del programa Retrasa Barlovento, quedó en el último lugar Chivinsky en velocidad con Lightberry, Super Orinoco Por la parte interior, Super Orinoco de Huellas con medio cuerpo de Ventaka Lightberry ubicado en el segundo y Chivinsky en el tercero Ahora viene atacando por la parte central, Insider para el cuarto, quinto, Uribante El sexto es para Volcán, séptimo, corre Barlovento Alzam corre en el último lugar, Super Orinoco dominando la tercera del programa Con Chivinsky en el segundo y Lightberry claramente en el tercero Ahora trata de recuperarse Barlovento, viene hacia el cuarto lugar Uribante se cuela por la parte interna, Alzam bastante rezagado en el último Cuando se aproximan ya a la última curva, entró adelante en la recta el caballo Super Orinoco con bonita Ventaka de tres cuerpos Dominando el caballo Super Orinoco, Chivinsky está en el segundo puesto Ataca ahora Volcán por la parte exterior, está dominando Super Orinoco Chivinsky en el segundo, Volcán corre fuerte buscando el segundo puesto Por la parte externa, Super Orinoco, adelante Chivinsky Trata de comprometerlo tanto pero les gana ahora Fácilmente el caballo Super Orinoco Ganó Super Orinoco, segundo Chivinsky Tercero Volcán, cuarto Lightberry, quinto Barlovento El sexto es para Insider, séptimo Uribante El último lugar es para el caballo Alzam Victoria para el número dos, el caballo Super Orinoco En la tercera carrera del programa ¡Gracias! 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 Gracias.